Bien, vamos a empezar con los ingredientes de nuestra salsa de cashews o de marañón. Vamos a necesitar, por supuesto, el marañón, que ha estado remojado por 8 horas. Vamos a necesitar mostaza, cualquier tipo de mostaza, pimienta negra, sal, levadura nutricional, yo estoy usando de esta marca, una cebolla, dos ajitos, y vamos a empezar. Yo lo que voy a hacer es que voy a cortar mi cebolla en cuadraditos y mis ajos también. Voy a sofreír mi cebolla y uno de los ajitos, ¿ok? Vamos a empezar con eso. Bien, vamos a agarrar nuestro aceite de oliva, estoy usando de esta marca, y vamos a sotear nuestra cebollita. Ahí. Vamos a agarrar nuestra cebolla y la vamos a pasar. Bien, chicas, entonces vamos a empezar. Aquí tengo la cebollita que ya sofreí. ¡Gracias! 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 voy a hacer aquí mi salsa de tachis está súper fremosita y y y y y y y